¿Cómo ver mi número de tarjeta en Chasse? Es muy común necesitar el número de tu tarjeta de débito Chasse, ya sea para realizar compras en línea, hacer pagos o simplemente tenerlo a mano para cualquier eventualidad. Aquí te presento varias formas de encontrar tu número de tarjeta de débito Chasse. 1. A través de la aplicación Chasse Mobile. Inicia sesión, abre la aplicación Chasse Mobile en tu dispositivo móvil. Busca tu tarjeta, navega hasta la sección donde se muestran tus tarjetas. 2. Detalles de la tarjeta. Al seleccionar tu tarjeta de débito, se mostrará toda la información, incluyendo el número completo. 2. En la página web de Chasse. Accede a tu cuenta, inicia sesión en chasse.com con tus credenciales. Busca la sección de tarjetas, ubica la sección donde se detallan tus tarjetas de débito y crédito. Ver número. Al hacer clic en tu tarjeta de débito, podrás visualizar el número completo. 3. En tu estado de cuenta. Impreso o digital. Tanto en los estados de cuenta impresos que recibes por correo como en los digitales disponibles en la aplicación o página web, encontrarás el número de tu tarjeta de débito claramente impreso. 4. En tu tarjeta física. Frente o reverso. Aunque no es recomendable por motivos de seguridad, el número de tarjeta suele estar impreso en el frente o reverso de la tarjeta física. 5. En tu tarjeta física.